El comandante Ernesto es el jefe político del Frente Décimo, Martín Villa, adscrito al Comando Conjunto de Oriente bajo las directrices del Secretariado de las FARC-EP. ¿Lo he dicho bien? Lo digo porque es un grupo nuevo, pues llevan solamente ¿cuánto? ¿2, 3 años? 4. 4 años ya. Es un grupo nuevo que está cada día más fuerte y que en estos momentos en Arauca, más fuerte en todo el país, en estos momentos en Arauca, libra una guerra con el ELN. Ustedes fueron aliados del ELN, ustedes tuvieron una reunión en diciembre para seguir con los acuerdos que habían alcanzado en el 2011. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió todo? Pues mira, salud. Quiero decirte varias cosas. La primera es que efectivamente, te voy a hacer una pequeña corrección, no somos un grupo nuevo, somos las FARC. que viene desde su creación en 1964 y que efectivamente aquí no se ha cambiado ni una coma ni una tilde de las determinaciones que la organización ha tomado históricamente. que nos separamos efectivamente de lo que se llama el acuerdo porque no compartimos muchas de las determinaciones que el secretariado en cabeza de Timo León había determinado a espaldas de la organización y de las bases. y que para nosotros fue y sigue siendo una traición al proceso revolucionario. Con respecto al ELN, nosotros sí dejamos claro que efectivamente hemos agotado todos los recursos y medios posibles para evitar una confrontación. Una confrontación que en el departamento tiene unas raíces muy fuertes. Yo creo que tú recuerdas lo que sucedió en el 2004 con la muerte del Che, que fue en manos del ELN y fue también un acto de traición. Entonces fueron dos años de guerra. Fueron cinco años de guerra. Pero dos de, la cruda, la cruda, dos. Sí, cruel y dura. Una de las cosas en las cuales llegamos el 14 de diciembre, donde participa Garganta, participa Mañe y participa Marcial en representación del Frente de Guerra Domingo Laín y en representación de lo que es el Frente de Guerra Oriental, que se llama el Manuel Vázquez Castaño. Lo primero que surge ahí es efectivamente que independientemente de las contradicciones o las fricciones que se pudiesen presentar entre las dos organizaciones que ya venían dándose, era que no íbamos a iniciar una confrontación. Eso quedó consagrado y firmado por los mandos y que se hacía una posterior reunión de primer nivel para cualquier momento del mes de enero. Dábamos unas fechas tentativas para eso. Para que efectivamente el Secretariado Nacional y ellos del Comando Central enviaran los delegados para efectivamente poder darle salida a una serie de dificultades que se venían presentando en el área de manera concertada, de manera dialogada y buscando realmente resolver. Porque sí partíamos del principio de una cosa que nosotros llamamos los enemigos internos y externos, donde ellos mismos reconocen lo que llamamos nosotros los procesos de infiltración. Estaban asusando una guerra. ¿Y cuáles son esos enemigos internos y esos enemigos externos? Pues tú sabes que una de las condiciones de la guerra precisamente es infiltrar las organizaciones y generar situaciones internas de confrontación. La disociación, la confrontación, la confrontación, que permita contradicciones que generan conflicto. Y efectivamente se hablaba por parte de ellos que sí le apostaban y se comprometían a que no se iba a iniciar una confrontación por parte del ELN. Igualmente, por parte nuestra estuvo los mandos del Comando Conjunto del 45 Frente, del 10º, del 28º, del 56º, estuvieron ahí presentes y en el acta queda constituido que no se iba a presentar con la sorpresa de que el 2 de enero en una acción... Por eso te quería decir, ¿qué pasó el 2 de enero? El 2 de enero se inicia de manera sorpresiva a las 12 de la noche en ocho puntos distintos del departamento de Arauca una serie de ataques tanto para la población civil como para unidades nuestras. ¿Y por qué? El argumento que ellos manifiestan en los distintos medios es que efectivamente en el sector de San Antonio del Táchira vía a la pedrera, se había asesinado a un señor llamado Cherry. Eso en Venezuela. En Venezuela. Y que efectivamente habíamos asesinado a Mazamorro. Entonces lo primero que decimos es que primero nosotros no tenemos nada que ver en lo absoluto. Consideramos esos hechos una justificación por parte del ELN. Porque Mazamorro además sigue vivo. Sí, Mazamorro está vivo. De hecho está orientando estas operaciones. Porque es uno de los jefes. Entonces no hay una razón... Es decir, ustedes han hecho algo, se han invadido su terreno, le han quitado uno de los negocios, se han metido por medio. ¿Por qué ahora están matando tanta gente? ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Van a responder? Hasta el momento lo que hemos hecho es reservarnos el derecho a una respuesta. Hemos llamado efectivamente al ELN a que respete la población civil. La masacre que ellos están desarrollando en el departamento y en el área de Orinoco es bastante cruel con la población civil donde se están presentando no solamente desplazamientos, torturas, desapariciones. Se están presentando saqueos, se están permitiendo el saqueo de las viviendas, de los enseres, de las propiedades con el ganado, con los bienes de la población civil. ¿Cualquier persona que tenga que ver o haya tenido que ver con ustedes es objetivo militar? El simple hecho de que estés aquí sentada. Ya es objetivo militar de la ELN. Cualquier persona que tenga que ver con ustedes. Y hablaban también que a unos les han despellejado. ¿Por qué ese grado de crueldad? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué se están disputando? ¿Por qué desde fuera? Lo que uno ve es que ustedes se están disputando. Ruta de narcotráfico, se están disputando los secuestros, se están disputando los negocios ilícitos. Y se están metiendo en el terreno del otro. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué pasó en ese San Antonio? ¿Esa es una ruta de ellos? ¿Ustedes se metieron en la mitad? Bueno, ¿cómo te explicas que en cuatro años que entramos en esta nueva fase no se había presentado absolutamente nada? Y de pronto, un día, dos de enero, amanecen entonces diciendo hay que combatir. ¿Cuál ha sido los pronunciamientos del ELN que coinciden fundamentalmente con la posición de lo que sucedió el 21 de marzo? A nosotros nos ataca el gobierno venezolano con el argumento de que efectivamente somos paramilitares, narcotraficantes, mercenarios al servicio del gobierno colombiano, que somos exagentes de la CIA. Y uno de los argumentos con los cuales el ELN plantea esto es que efectivamente están defendiendo a la población civil de que nosotros somos agentes del gobierno colombiano. Incluso tú ves un video que puedes colocar como referencia del señor Miguel Rasguño, que plantea que es que nosotros, por ejemplo, traído de los cabellos, que el coronel no vino aquí porque hayamos hecho una operación de captura, sino que efectivamente el coronel venía aquí por un acuerdo con el gobierno colombiano y vino a dar un entrenamiento a las tropas varianas. Sí, se refiere al coronel que estuvo secuestrado. Al coronel Pérez. Al coronel Pérez. Se refiere al coronel que estuvo secuestrado y que liberaron hace unos días. Sí, que nosotros tenemos un acuerdo con el gobierno colombiano. Y yo le pregunto, y puedes preguntar en cualquiera de los municipios araucanos, incluso ayer por Facebook salió la foto de unidades del ELN patrullando en Fortúl a las 7 de la noche. ¿Cómo es posible que en unos municipios tan militarizados como los de Arauca, donde se refuerza con 600 hombres más los 6.500 que ya habían, no hay ni se presentan combates con el ELN? Bueno, pero eso ha sucedido siempre, ni con ustedes. Es decir, hay barrios de Arauca capital en que las autoridades ni entran siquiera. Y ustedes hacen lo que les da la gana, porque en el río, en un minuto, están en el otro lado. Es decir, eso no es un argumento suficiente para hablar de nexos. Sí, pero es que de Fortúl a cruzar el río es bastante distancia. No, no, lo que quiero decir es que hay barrios, no Fortúl, que es de ustedes, hay barrios en donde la fuerza pública no entra. En el mismo Salavena. Como en muchos lados del país. Sí, por eso digo que eso no me parece suficiente argumento para justificar un nexo entre el ELN, porque usted lo que dice, está sugiriendo, es que el ELN y el gobierno tienen. No estamos diciendo que todo el gobierno, puede haber unos sectores que existen en todas las estructuras, que tengan unos acuerdos, incluso tenemos entendido que aquí un teniente coronel de la inteligencia militar fue capturado precisamente por el ejército por trabajar con el ELN. Sí, pero que ustedes, es decir, no hay una razón obvia, no hay una razón, como ha sucedido en otras ocasiones que se han enfrentado, no existe una razón para este enfrentamiento que además no sabemos cuándo se va a parar. No, podría darte varias tesis sobre lo que podría estar pasando, porque efectivamente aquí hay una campaña que se llama Damasco II, pero que efectivamente en el marco de esa operación se está buscando generar un impacto para una incidencia política, o sea, generar unas condiciones, crear unas condiciones para que aparezca el Mesías a hacer la salvación. Eso es una cuestión muy antigua. Pero la izquierda siempre acusa al gobierno de autotentados, como por ejemplo el del avión, que luego se demostró que no había sido un autotentado, sino había sido una operación de la guerrilla para derribar el helicóptero, perdona, de Duque. Es decir, ¿quién sería el Mesías? O sea, la izquierda dice que es algo del centro democrático para demostrar que necesitan un Mesías que les salve de las guerrillas. Y la izquierda está utilizando unas condiciones, en este caso el ELN, para generar un impacto político, mediático. Pues hay una confrontación, la guerra se extiende, necesitamos a alguien que salve esto por medio de un acuerdo. Y ya hay algunos sectores en el país que dicen, aquí está la fórmula. Es decir, la izquierda dice que es Uribe y ustedes dicen que sería, porque lo que está sugeriendo es que sería la izquierda la que está con el ELN para generar, o es el ELN que está generando eso porque le interesa que venga un gobierno de izquierdas. ¿Qué es lo que está usted...? Sí, se están generando esas condiciones. A ver, pero explíquemelo... Es un manejo, ¿para qué? Pues aquí hay una situación entre la guerra y la paz. Una guerra que para muchos sectores la hacemos en nosotros. No tiene un carácter social ni un carácter político. Y aquí es necesario parar. Y para parar, ellos parten de la cuestión de que debe ser por un acuerdo. La Habana les fracasó. Salieron de Quito, llegaron a La Habana y no avanzaron. Históricamente el ELN no ha avanzado a ningún acuerdo de ningún tipo. Y en estos momentos la posibilidad de que si se hace una transición de poder entre lo que es, llamémoslo así, una derecha colombiana, y que llegue a un sector, llamémoslo progresista, alternativo, ¿cierto? Pues se genera una nueva situación, una nueva condición para poder avanzar hacia un proceso donde el ELN ya estaría dispuesto a un acuerdo. Así que ustedes ven, porque eso sí es una sorpresa para... Ustedes ven una como que al ELN tiene un interés en que Gustavo Petro, digamos las cosas como son, llegue al poder. ¿Es eso lo que está...? Podría ser, sí. Eso podría ser una de las razones de la guerra, como generar un clima de tensión, de violencia, que haga que la gente diga, no, pues mejor una propuesta que pueda negociar con esta gente y acabemos con esto. Sí, claro. Una salida. Era empujar a todos hacia una salida. Pero es que la salida es lo que quiere todo el mundo, es decir, lo que no se comprende es que ustedes existan, ni que exista el ELN, ni que exista nadie, la gente está hasta aquí, de las guerrillas, de los claves del Golfo, de los gaitanistas, como quieran llamarlos. ¿Por qué no parar ya de una vez, pero ya, ya, es decir, dejar de existir así y empezar a trabajar de otra manera? Pues yo creo que el hecho de que nosotros crezcamos, nos fortalezcamos y continuemos avanzando y retomar los territorios revierte un poquito la tesis. Sí, como en cualquier situación, hay sectores de la sociedad colombiana, del pueblo colombiano, que han sido y vienen manifestando que hay que parar, ¿cierto? Pero el hecho de que nosotros nos fortalezcamos, el hecho de que continuemos avanzando y creciendo en el país y retomando nuestras áreas, también demuestra que hay otro sector del pueblo colombiano que no está de acuerdo con el sistema y con las formas que se están haciendo. Aquí hay posiciones que son válidas de lado y lado. Una situación, ¿cómo desaparecer esto? ¿Cómo parar el conflicto? Pues desapareciendo ustedes, es decir, paren ya, entreguen las armas, chao. Y si cambiamos las condiciones que generaron la confrontación y que generan la confrontación. A ver, yo creo que estamos hablando de un país donde la informalidad, donde el problema de la salud, donde las condiciones laborales, donde la dignificación del ser humano continúa abriéndose una brecha enorme. ¿Cierto? Entonces, aquí hay unas razones sociales, políticas y económicas, que han abierto unas brechas bastante fuertes y que hay que cerrarlas. Pero cerrarlas no es continuar militarizando el país, es realmente generar las condiciones para un desarrollo. A ver, ¿por qué no nos pensamos en un país como el nuestro, por ejemplo, Arauca, donde se depende 100% del petróleo, de las regalías, 40 años de explotación petrolera. Vamos a mirar un departamento donde se produce, en términos ganaderos, y no hay una procesadora de carne. Donde la carne se la llevan para Bogotá o para Bucaramanga, en pie. Y se pierde una cantidad de valor agregado. Donde tenemos aquí una cantidad de producción en plátano, en maracuyá, en yuca, en pescado. Sí, pero ustedes también llevan... Aquí no hay un valor agregado que permita mejorar las condiciones de vida. Pero ¿cómo va a haber, comandante Ernesto, un valor agregado? Si yo, si voy a invertir aquí, me caen ustedes, me caen los helenos, me caen los otros. Tengo que cuidar que no me hagan un secuestro, porque enseguida me cruzan a otro lado. Es decir, ¿qué me puede atraer a mí un departamento tan espectacular como este? Con gente trabajadora, pero es que en cuanto uno asoma la cabeza, ¡ping! Sí, pero te coloco un ejemplo, un saludo. Mira, es sencillo. Vas a poner mil pesos en inversión, ¿cierto? Al departamento. De esos mil pesos en inversión, el cáncer real es la corrupción. Nosotros, el sagrado diezmo, no es sino el 5%. Para nosotros. 5% para ustedes y 5% para los helenos. Para el heleno, ¿cierto? Que en todos los contratos, eso es público, aparece en el I.U., ¿cierto? En todo contrato está. O sea, eso no sale del bolsillo del contratista, eso no sale del bolsillo del gobernador, eso no sale del bolsillo de los funcionarios nacionales. O bien, ella incluyó en el contrato y es una cosa que es un acuerdo que está ahí para todo el mundo, ¿cierto? Y ahí está incluido también lo que llamamos nosotros el CBY. Entonces, aquí tenemos a un señor gobernador que cobra el 15, 20% por contrato. Nosotros cobramos el 10, y ella está cobrando el 20. El 10, dice, entre las dos guerrillas. Entre las dos. El otro está cobrando el 20. El señor alcalde, por firmar, cobra el 10, el 15. Ya van en 35. O sea, comparativamente, nosotros estamos cobrando una miserableza. Ellos están cobrando el 25. Por solo abrir la puerta, ya el portero te cobra 50. Ya el funcionario de Hacienda, el de Planeación, entonces tienes que participar con un 5, un 3, un 2% para garantizarte que tu contrato funcione. Si no, te lo paran ahí. Entonces, de eso ya estás perdiendo 500 pesos. Y no con la guerrilla. No fuimos nosotros. El 19% en impuestos del IVA, más lo que tiene que ver con las estampillas y esto. Es que en este país, una de las cosas que frena la inversión no es la guerrilla, es la impostación. Ahora, el Estado tiene que sostenerse. Pero, ¿de dónde se sostiene el Estado? ¿Por qué? Pero, la corrupción, yo no he visto que ustedes hayan acabado con la corrupción. Ustedes llevan aquí toda la vida también. El décimo frente ha sido muy fuerte en Arauca, como lo es los del ELN, que ellos controlan. El ELN sí controla la contratación de Arauca. Usted lo sabe. Empresas, contratación, toda la vida han vivido de esa... Han chupado esa tieta del Estado. Ustedes también. Es decir, ¿en qué ha mejorado la corrupción? Esto sigue siendo un departamento muy corrupto. ¿En qué lo han mejorado ustedes? ¿En qué se mejora, avala la corrupción? Cuénteme. Nosotros citamos ahorita el 5 de noviembre el decreto 003, donde efectivamente una de las cosas que venimos planteando fundamentalmente es cómo combatir la corrupción. ¿Y cómo lo van a hacer? Pero combatir la corrupción no es, y vamos a ser claros en esto, o sea, yo no puedo venir a criticar a los corruptos cuando ponemos a una persona que sale peor que el otro. Ah, sí, porque... un paréntesis. Porque aquí también hay muchos cajoneros y vividores que a nombre, ¿cierto?, se titulan, pero que efectivamente sus prácticas... Sí, pero vamos a hacer un paréntesis. Para presentarse a unas elecciones y poder hacer campaña por todo el departamento, tranquilamente, sin que nadie le amenace, sin que nadie le mate, o tiene su aval o tiene el aval del ELN. En algunos casos tiene que tener los dos avales, ¿o no? Como en todas partes. Bueno, pero sí, nosotros necesitan un aval de un partido, pero aquí sin el aval de ustedes o el del ELN, no se puede ser alcalde. Es decir, yo no creo que haya un alcalde de Saravena ni de Arauquita que no tenga la bendición del ELN. No existe. O sea, hay una condición natural en las áreas de confrontación. El gobierno gobierna, pero nosotros también mandamos. A eso me refiero. Tienen que venir, cruzar al otro lado, a Venezuela, a oír a un comandante y lo que sea. Tengo su luz verde, háganle, hermano. No la tengo, pues háganle. Como en muchas otras áreas del país. Bien, entonces volvamos a lo de la corrupción. Entonces, ¿cómo lo van a combatir ustedes? ¿Vala al que robe o cómo es la vaina? No, se establecieron una cosa que llaman los tribunales revolucionarios. Es decir, que a partir de ahora, incluso planteamos una sanción que tiene que ver, ¿con qué? Con trabajo social. O sea, que el corrupto deba responderle a las comunidades con trabajo social. ¿Por ejemplo? Obras. O sea, esos recursos que se robaron deben invertirse en obras. Ya, pero digamos. Yo soy un alcalde, yo soy Facundo Castillo, ¿vale? Que tenía el aval de ustedes, por cierto. No, no, no. Eso no es cierto. Tenía el aval del ELN antes, pero ahora en ustedes también. Puede que el ELN, pero nuestro no. Pues a mí me han contado que tiene el aval de ustedes. Da igual. El aval de ustedes lo tienen otros corruptos. Pongamos Facundo Castillo en un interrogante. El ELN. Bueno, que por eso lo han detenido. Digamos, Facundo Castillo. No lo coge la fiscalía, no lo agarra, como tantos, y lo detienen ustedes. ¿Vale? A ver, ¿qué le hubiera pasado a Castillo? Para que él también, ¿qué le hubiera pasado? Usted va, lo cruzan a Venezuela, que es su santuario, que es su santuario. Aquí se mueve mejor que nadie. Lo cruzan a Venezuela y le dicen, hermano, responda. ¿Cómo? Con todo lo que se ha robado. Pues ahí estarían las pruebas y si se demuestra efectivamente que ha hecho, ha usado, se ha usufructuado del erario público, pues esos bienes tienen que ser comisados nuevamente y devueltos a las comunidades. Imagínense que no se lo puede. Y en el proceso, si se demuestra efectivamente que todo eso fue intencional, pues nosotros aplicamos una cosa que se llama la pena máxima. Es decir, que los corruptos lo sepan, que ustedes van a aplicar la pena de muerte al que se roba descaradamente los recursos de la gente. Sí. Digamos, bueno, pues eso es como en China, para que lo sepan. No. Advertidos quedan. Y como en muchos otros lados. ¿Y a partir de cuándo? Eso salió a partir del 5 de noviembre. ¿Y ya están recopilando datos? Del año pasado. Claro. Nosotros sí estamos recogiendo las pruebas. ¿Así que están advertidos? Lo mismo que los candidatos que vienen a hacer las campañas con términos politiqueros de tráfico de mercados, de prebendas, de latas, eso también. O sea, aquí nosotros planteamos que la campaña política debe desarrollarse sobre el planteamiento real del desarrollo del departamento. Pero usted no cree que en un mundo en donde... O sea, no vamos a seguir con ese cuento entonces de que las OPS, entonces aquí vamos a utilizar las OPS para entonces chantajear y amedrantar a la gente para unos votos. O vamos a llegar con un mercadito para comprar los votos. O sea, aquí vamos a poner las cosas en su justo orden y en igualdad de condiciones. Pero a usted le parece lógico que en un país como Colombia, en un mundo donde la pena de muerte, pues muchísimo la rechazamos. Es decir... Pero la reclaman para los violadores. No, la pena de muerte no, la cadena perpetua para el violador de niños. Aquí más de uno también ha planteado la pena de muerte para más de unas cosas. Ah, bueno, pero... Y de hecho, institucionalmente, constitucionalmente, no existe la pena de muerte. Pero aquí, cuando estamos hablando de 6.440 falsos positivos, eso es pena de muerte. Cuando estamos hablando de una cantidad de desaparecidos en el país, es una pena de muerte. Y una pena de muerte no oficial, pero sí instituida. O sea, aquí sí ha existido la pena de muerte. De manera institucional. No reconocida constitucionalmente. Y entonces, ¿para ustedes la pena de muerte es para los corruptos y para qué más tipo de delitos graves? Por ejemplo, para nosotros los violadores, comprobados, debe aplicarse la pena de muerte. Para las personas que cometen, por ejemplo, homicidios, se debe aplicar. Pues ahora los del ELN, porque las fotografías de todos estos civiles, por ejemplo, los que votaron en la carretera. Pero ustedes también cometen homicidios. ¿También van a aplicar la pena de muerte a su gente que cometa un homicidio? Aquí se aplica una cosa que se llama, en el marco de esto, nosotros tenemos un sistema de justicia, ¿cierto? Está consagrado en nuestros estatutos y están consagrados en los documentos de las FARC, donde se determina el tipo de procedimiento frente al delito que se comete. En eso, incluso cuando las FARC toma la decisión, porque no es una determinación individual, es una determinación de una dirección, de que hay que ajusticiar a una persona, se deben aportar todos los elementos que demuestren la culpabilidad de esa persona. Y se agotan los recursos para demostrar efectivamente que sí, esa persona no está cometiendo un delito contra nosotros, sino contra las comunidades, para poder desarrollar una acción que es el ajusticiamiento. Pues le voy a poner a dos de sus hombres en su tribunal, Mayimbu, Karina García, la asesinaron a ella, a su mamá y a cuatro más que iban ese día en Suárez Cauca. Le voy a poner otro, Cristina Bautista, alias Barba, también asesinó a Cristina, y no me acuerdo si fuera tres más. En toda guerra hay daños colaterales. En toda guerra. O sea, aquí tenemos que mirar que, por muy inteligentes que sean las bombas, o por mucho que usted apunte, también se van a presentar daños colaterales. Que hay que reconocerlos. O sea, decir que aquí estamos rodeados de Ángeles y Santos sería una mentira. Y reconocer que, efectivamente, en el marco de la confrontación, tanto en el ejército como en nosotros, se presentan daños colaterales. Por ejemplo, le coloco un daño colateral que está ahí, y está consagrado en los protocolos de dinero. ¿A cuánto debe estar una base del ejército, de la policía, de los pueblos? Eso está instituido. De los militares, porque los policías están siempre en las ciudades, porque la policía es para liberar a la gente de los ladrones. Lo que pasa es que aquí están, pues, como en Saravena, protegidos de ustedes. Son formados no como realmente su función, su carácter policío, que es para evitar los delitos, sino que tienen una formación contra insurgentes. Están diseñados para desarrollar operaciones contra insurgentes. Por lo tanto, son una fuerza de combate. No son una fuerza civil, son una fuerza de combate. Y, por lo tanto, estar en medio de la población civil convierte a la población civil en escudos humanos. Y eso es una intención clara y definida. Hablando de escudos humanos, hablando de escudos humanos, ustedes reclutan a partir de ahora menores de edad por encima de 15 años. Sí. Esos son escudos humanos, porque cada vez que hay un bombardeo o algo los ponen ahí de escudo y, claro, y yo, por ejemplo, si lo voy a atacar a usted, no lo puedo atacar porque hay una serie de niños que son niños. 15 años son niños. Usted tiene hijos, son niños. Inmaduros, se creen rambos, no tienen conciencia. Es decir, son niños en la guerra, niños. En lugar de educarlos, para prenderlos, para matar. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, yo te pongo una cosa sencilla, porque cuando lo planteas como escudos humanos es como carne de cañón. Y aquí jamás se utiliza a la gente como carne de cañón. Porque una cosa que sí se debe tener muy en cuenta es que el combatiente debe ser preparado y entrenado para realmente asumir lo que es la confrontación. Porque lo más fácil del mundo sería traer a un muchacho. De hecho, usted puede mirar técnicamente las armas como de los fusiles. Están diseñados para que un niño de 5 o 6 años pueda manejarlo. Porque están diseñados de una manera tan simple que cualquiera puede manejarlos. Cualquiera puede portar un arma. Pero nosotros no empleamos las armas de esa forma. Porque tenemos principios. Y parte de esos principios es que hay que formar realmente al individuo. Hay que armar su mente. Hay que armar su conciencia. Y obviamente deben tener las condiciones para ir al combate. No se manda la gente al combate de cualquier forma. Esa es una diferencia enorme. Todo ejército lo hace. Sí, pero 15 años es... A veces hasta los que pagan servicio de 18 me parecen demasiado críos para estar en zona roja. Pues uno de 15 me parece un crimen de lesa humanidad. Me parece terrorífico. No, pues si el derecho internacional humanitario hubiera subido la edad, pues tocaría decirle a los amigos en Ginebra y a los organismos internacionales pues que suban la edad un poquito, ¿no? Porque nosotros estamos en respeto del protocolo internacional, ¿no? La nueva Marquetalia. La nueva Marquetalia es enemigo declarado de ustedes. ¿O usted ve una aproximación que pueda llegar a formar solamente una guerrilla? La unidad. Por principio. ¿Y la muerte de Romaña y del Paisa puede ayudar a esa cercanía? ¿O hace falta que le quiten también de encima a Marquet? Por eso, pero que vayan y ellos digan y confiesen realmente quiénes lo mataron y por qué lo mataron. Porque ni fue el décimo, ni fue una orientación de las FARC, ni ha sido una orientación de las FARC combatir contra la Marquetalia. ¿Santrich? ¿Ustedes no tuvieron que ver con la muerte de Santrich? No, para nada. De hecho, si ustedes observan, hay que... Solamente le voy a decir una cosa. Analice bien las fotos que presentaron sobre Santrich. La forma en que lo embalaron, la forma de los uniformes que se ven ahí, para que vean quién lo mató. Eso está ahí, público. Pero, ¿cuál? Ayúdeme. Pues ahí lo que nosotros tenemos muy claro es que fueron unas fuerzas combinadas. ¿Gringos? Donde están mercenarios, donde hay fuerzas especiales colombianas que entran y hacen la operación. Isa, ¿y el paisa y Romaña? Porque primero, eso de 100 kilómetros... Lo mismo que pasó con Raúl. O sea, entrar en operaciones en caliente, que se llama, que es penetrar en la frontera de otro país. Eso lo hacen todos. ¿Pero usted cree que el paisa y Romaña estaban a 100 kilómetros del río? Pues yo no creo que estuvieran a esa distancia, pero la forma en que mueren es efectivamente una operación. ¿Los dos? ¿El mismo día, la misma operación? Pues los comandos entraron y los aniquilaron. ¿Usted cree eso? Y ahora, ¿por qué no se echan la culpa a nosotros? Que es lo que se está preguntando todo el mundo. Porque públicamente, para muchas personas, fuimos nosotros. Y nosotros le decimos al país y a todos, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en las operaciones. Al contrario, estamos y continuamos agotando los mecanismos de unificación del movimiento fariano. Pero en el sur del Cauca se están matando. ¿Y con quién entraron los marquetalianos allá? No entraron pues con... Entraron en una alianza con el ELN y con los puntillos y con otros sectores paramilitares. Entraron. Y obviamente, lo que hemos hecho en muchas áreas es defender. Defendernos. O nos vamos a dejar matar. ¿Pero en este momento ustedes son más fuertes que ellos? Pues eso sería como un poquito de vanidad. Pero yo creo que se ha hecho el esfuerzo de construir y reconstruir este proceso como tiene que ser. Es decir, ustedes tienen un secretariado ahora mismo. Sí. Un secretariado que supongo que será mordisco el jefe. Gentil Duarte tendrá otro papel. Y ya por debajo, no sé si Arturo, no sé quiénes estarán. No sé si Mayimbu. Hay una dirección nacional. Un secretariado. Secretariado, dirección nacional. Entonces, van a ir, van a terminar siendo una estructura como las FARC de antes. Siempre. Es que es igual porque somos las FARC. No hay diferencias. La única diferencia es que no es tipo chico. Y ustedes no creen en absoluto en que van a ir hacia un proceso de paz. Porque claro, la vida de ustedes es muy fácil. Yo soy guerrillera el tiempo que me dé la gana. Que ya verán cómo llega un proceso de paz en donde... ¿Qué más le van a dar? Impunidad con la JEP. Un tribunal a su medida. Comisión de la Verdad de amigos. Le dan carro, casa, curules. Es decir, ¿qué más pueden pedir? Sí, pero tú ves, por ejemplo, ¿por qué fracasa el proceso? ¿Por qué nosotros estamos? ¿Por qué no se hizo con realismo? Que se hizo de espaldas. O sea, un proceso que se hizo de espaldas. De espaldas, ¿cuántos muertos realmente hubo al interior de la organización con los que estuvieron en contra del proceso? No sé, dígamelo usted. Bastantes. Es decir, el que se oponía, tenga, bala. Claro que sí. ¿A usted intentaron matarlo? Pues a mí que me hayan intentado matarlo, pero sí me dijeron que se a un lado. Es decir, el que no... Como no se meta en esto. Y hay otros que los mataron por no estar de acuerdo. Sí, claro. ¿Pero usted sí cree que tarde o temprano terminan en lo mismo? Creo que va a ser distinto. Porque nosotros en estos momentos no estamos planteando ni una renegociación. Nosotros no estamos haciendo la continuidad de las FARC. No es un acto de buscar una renegociación. Porque no nos interesa una renegociación. No nos interesa llegar a un nuevo acuerdo. No nos interesa ser la retaguardia de nadie. No lo somos. No somos la retaguardia de nadie. Ni de Timochenko, ni de Pastor, ni de Lozada, ni del antiguo secretariado. No somos, ni estamos en estos momentos agrepentidos de haber tomado las armas. Pero la gente está harta. La gente está harta. La gente está... Pero salud. La gente está harta de guerrilla. ¿Por qué crecemos? ¿Por qué avanzamos? Pues porque hay muchísima coca. Porque la gente que tiene coca necesita un grupo armado. A ver. Igual, si tú vas a las zonas cocaleras, igual el ejército y la policía tienen sus impuestos. Y cobran. No, ya, pero... Y también, por ejemplo... Pero el ejército les arranca y ustedes les permiten. Y tienen unas franquicias que existen en el país, que aquí en un lado se llaman urabeños, que en el otro lado se llaman rastrojos, que en el otro lado se llaman gaitanistas. Pero son franquicias que vienen funcionando desde hace muchísimos años. ¿Quién opera y quién dirige esas franquicias? No somos nosotros. Lo que quiero decir es que ustedes, sin la plata de la coca, porque si no, no se puede mantener un ejército fuerte. Sin el santuario venezolano, es decir, la gente, usted hace una encuesta y la gente no quiere ya más violencia. No quiere, está cansada. La gente lo que quiere es, pónganse de acuerdo, váyanse, yo qué sé, deje el arma y venga. Igual, lo que se ha demostrado en este país, la gente también está cansada de mamar hambre allá en las ciudades, ahorita con la pandemia y con todo esto. El 50% en Bogotá están comiendo una vez al día. O sea, la gente también está cansada del arma. También están cansados de que no hay oportunidades. Mandar sus hijos a estudiar para que salgan a qué, a manejar un taxi o un mototaxi o a ser mensajeros de una empresa. Cuando se podía, porque ahora ya no se puede ser mensajero. Cuando estamos hablando de que cuántas personas cayeron en el COVID porque no había el medicamento, porque los corruptos se lo estaban llevando. Cuando se vendieron latas de atún a 50 mil pesos. O sea, cuando aquí realmente la gente también está cansada de otros elementos como la corrupción, como la judicialización, la persecución, la estigmatización. En este país todavía pensar diferente es un delito. No. O sea, tenemos que, o sea, nosotros planteamos terminar la guerra no en el marco de que vamos a sentarnos, sino en el marco de que realmente sea una discusión nacional que permita el desarrollo, que haya el desarrollo real, que haya realmente, que los recursos naturales del país se inviertan en el desarrollo y no en el enriquecimiento de tres, cuatro familias. Pero eso se puede conseguir desde una sociedad civil, desde la paz sin armas. Por eso, que la sociedad civil empiece. O sea, den los pasos a realmente reconstruir este país. Al construir este país no esperemos a que termine desolado. ¿Por qué no empezamos a reconstruirlo ya? Pues ahora que estamos en elecciones, unos dicen que con ellos se va a reconstruir, otros que también. Ahora, la paz es un estado individual. Nosotros hablamos de un problema de que, ¿cómo reconciliar este país? ¿Cómo? ¿Cómo reconciliar? A Bala no. A Bala no se reconcilia nada. Entonces, ¿cómo reconciliar? ¿Cómo abrimos el debate hacia una reconciliación? ¿Cómo cerramos las brechas? No se van a acabar. Pero por lo menos, ¿cómo empezamos a cerrar esas brechas? Te pongo un ejemplo sencillo. 40 años explotando petróleo en Arauca y no existe ninguna universidad. No, no. Lo de Arauca es una vergüenza. No existen infraestructuras. No existen condiciones. Sacar el petróleo y llevarlo. ¿Y dónde está? Sí, han hecho inversiones. Pero ¿en dónde han terminado esas inversiones? No, si la radiografía podríamos hacer la misma. Pero, por ejemplo, en Venezuela, que es el santuario de ustedes, si hay un país corrupto, si hay un gobierno de mafiosos, corruptos, narcotraficantes, sinvergüenzas, es el gobierno chavista. Pero tú dices, por ejemplo, un santuario y entonces ¿por qué las operaciones aquí? Ah, ¿por qué les atacaron? Ah, por eso. Ah, pero porque los de Marquetalia... ¿Dónde veo yo el santuario aquí? O sea, ahora, tú puedes ir y pregúntale a la brigada y a la división cómo es si nosotros no estamos combatiendo en las distintas áreas del país. No, también. Pero quiero decir que yo cruzo el río y aquí estoy a salvo. Ustedes se enfrentaron con el... Bueno, ustedes, el ejército... Es que nuestras unidades se mantienen en Colombia. Ya, ya, pero las fuerzas militares venezolanas les atacaron a ustedes. En un momento dado los atacaron con todo, además. Sí, además, ya nos denominan Tancol. ¿Tancol? Sí, las Tancol. ¿Qué es eso? Los terroristas armados narcotraficantes colombianos. Ah, bueno, las Tancol. Ya no son aquí, no son... ¿Cómo se llaman en el otro lado? Gauss. No son Gauss, son Tancol. Bueno. Pero les atacan estos con todo. La tesis en ese momento era, Marquetaria, decir, Márquez, que es amigo, porque es cierto, Márquez es amigo de Maduro, dijo, y los helenos, quítenos de encima a estos del décimo que nos tienen aquí. Y nos están quitando el río, y nos están quitando la frontera, porque ustedes son los que controlan todo. ¿Eso fue así? Pues ellos ven que ahí ya viene la segunda tesis, que es la complicada aquí, que es efectivamente hasta donde se viene haciendo un ejercicio para buscar una transición del gobierno venezolano, y donde algunos elementos están jugando un papel para esa transición. Y no es precisamente en el debate político, sino en la violencia. ¿En un golpe de Estado? Un golpe de Estado, una guerra civil, cualquier cantidad de situaciones que se han visto generalizadas desde el 2014, 2015, 2016. ¿Pero qué jugaban, qué papel tenían ustedes? ¿Por qué les atacan? ¿Por qué usted cree que el gobierno Maduro dice que hay que laminar a estos de las FARC de mordisco, por decir así? Hay que laminar, fuera, chao. ¿Por qué? Porque la tesis mía, vamos, no la mía, porque sea mía, sino una tesis era eso, que había un acuerdo de Márquez con el ELN para quitarlos a ustedes de en medio. No, y es que está demostrado en estos momentos. O sea, aquí se está presentando una confrontación que no está poniendo guerrilleros muertos, sino que está poniendo civiles con el argumento de que se está atacando a las FARC. Pero a qué FARC dicen ellos que están atacando, ¿cierto? Lo que ellos están tratando de demostrar en estos momentos es que están atacando a paramilitares colombianos. Pero la gente civil que está muriendo no tiene nada que ver con nada. Es decir, yo creo que empezar a estigmatizar a los que mueren, a las víctimas. Por eso, y a ver, yo me pregunto, ¿cuándo empezó realmente el proceso de la guerra sucia y la confrontación, o sea, la degradación del conflicto colombiano, del conflicto nuestro? ¿Cuántos civiles, cuántas personas cayeron por el simple hecho de vivir? Pues eso lo saben ustedes. No, por eso, y miremos el país, o sea, que estamos hablando cuántas víctimas reconoció el paramilitarismo. Y se habla de más de 300.000 muertes. Y por el simple hecho, por el simple hecho de tú habitar, o simple hecho de tú decir no estoy de acuerdo, o no comparto contigo, te convierte, te estigmatiza, porque esta guerra ha sido caracterizada fundamentalmente por la estigmatización. No, y ustedes, ustedes, este es de acá, tenga, es de allá, bala. Pero volvamos a los venezolanos. Que ha degradado el conflicto. Pero volvamos al gobierno venezolano. Bueno, en este momento, ¿cuáles son las relaciones de ustedes con el gobierno venezolano? Nosotros no tenemos ninguna relación. Pero no tenéis ni buena ni mala. Es decir, les han dejado en paz. No, no estamos en paz. O sea, aquí se demuestra, por ejemplo, capturas permanentes, igual cualquier persona que sea estigmatizado señalada, de tener algún vínculo, algún diálogo con nosotros, es capturada. Hay 460 campesinos de todo el Estado, capturados en Venezuela por supuestamente estar vinculados de una manera u otra. Y juzgados por terrorismo, juzgados por lo que llaman ellos rebelión. No, y hay gente inocente en las cárceles. Para el Estado venezolano, nosotros somos sus enemigos. Pero ustedes, en esos combates que hubo, que ustedes además les secuestraron, mataron a varios militares. No, no, retuvimos. Porque es que una cosa, cuando usted cae en combate, porque sí cayeron en combate y fueron capturados en combate. ¿Cuántos cayeron en combate? Tuvimos 8. 8. Capturados. 8 capturados. Pero que, digamos que después de aquello, los militares venezolanos se dieron cuenta de que esto no era cualquier cosita. La etapa de, hay que hacerse pasitos mejores, usted aquí, nosotros acá. Pues yo te estoy contando de que 460 capturas, incluso antier en la victoria, ahí pasando a Arauquita, capturaron 6 personas vinculadas y las pasan públicamente. Puedes mirar el Facebook, donde dice efectivamente que son del décimo frente. ¿Y eso es porque? ¿Por qué le leen y la nueva marqueta le dicen por allá va? Pues alguien está señalando. Alguien levanta el dedo y dice sí, por aquí es, ¿cierto? Y eso es una estigmatización, una persecución. Ahora, nosotros no vamos a caer en eso. ¿Y dónde está Márquez? Eso tocaría preguntárselo a él. Pues por todos lados se especulan una cantidad de cosas, pero nosotros realmente decidir exactamente dónde está Márquez sería decirle mentiras a todos. Y una última pregunta. El paisa, el paisa quería matar a Timochenko. El paisa quería matar a Timochenko, lo tenía como un objetivo. Muerto el paisa, pues ya no sé si alguien más de los marqueterianos quiere matar a Timochenko. ¿Para ustedes son objetivo los que hicieron el proceso de paz, los que están en el Congreso y en el Senado? ¿Son objetivo militar? No. Ellos tomaron una decisión. Ellos deben asumir la decisión que tomaron. Habría que hacer una radiografía, por lo menos nosotros hemos tratado de mantener esa radiografía de lo que ha sido el impacto sobre las bases, llamémoslo el guerrillero de base, el mando medio, y tú encuentras que la dispersión es absoluta. O sea, la decepción de muchos excombatientes es enorme frente a lo que fue el proceso, porque aquí lo que se vio es que aquí están peleando es por mantener ocho curules que se les acabó ahorita en el 2026. Se les acabó el cuento. Segundo problema, garantizar unos beneficios personales, una buena pensión, una buena jubilación, pero si tú vas a ver el desarrollo, por ejemplo, que a uno le parece ridículo, la mayoría de los proyectos que tú ves en muchas áreas de ganado, de ovejas, de cultivos, a unos combatientes, excombatientes que no tienen tierra. O sea, lo que necesitamos es darles aquí ocho millones de pesos y hermano, vean a ver qué hacen, vaya a miren qué pasó con esos ocho millones de pesos que recibieron, vaya miren en qué están en Catatumbo los excombatientes, jaspando coca, en qué están en otras áreas, sobreviviendo. ¿Cuántos de ellos están terminando en la delincuencia? ¿Y cuántos de ellos están con ustedes? Algunos. Digamos, de un porcentaje, del grueso de sus 5.000, 8.000, yo no sé, dice la Fuerza Militar que ustedes deciden como 5.000, más o menos. Por ahí pasó la cuenta. Por ahí pasó la cuenta. Ustedes, digamos que por ahí pasó. ¿Qué porcentaje son de los antiguos y qué porcentaje son nuevos, más o menos? No, 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 no. O sea, de todas maneras hay un componente, porque en esto hay que diferenciar dos cosas. Los que no firmamos, los que no nos sujetamos, que hay un componente bastante fuerte, entre milicia, entre partido, entre combatientes, que no firmamos absolutamente nada. ¿Cierto? Que en el marco de las negociaciones, en el marco de lo que se estaba planteando, pues nos hicimos a un lado. Nos hicimos a un lado. Algunos preservando la vida, otros evitando una discusión que en ese momento no habían las condiciones para darlas, porque no había el espacio para discutir. Otros que fueron los que se decepcionaron del proceso, y que efectivamente sí, aquí han llegado. Un componente bastante fuerte que dice, estamos aquí, obviamente tienen que pasar por las condiciones para recuperar su estatus de combatiente, porque también se han presentado casos de muchos de ellos que han sido escoptados y han sido utilizados por las fuerzas militares. Y ya la última pregunta. Si Petro gana, que ha prometido que al día siguiente se sienta con el ELN y que le abren las manos a ustedes. Si Petro gana. Si gana también, creo que es el Centro Esperanza el que también ha dicho que ellos al día siguiente. Bueno, pero Petro ha dicho al día siguiente me siento, no es que vayas a abrir la puerta. Me siento con el ELN, me siento con las Farc, con las disidencias, como le llame ella. ¿Qué hacen ustedes? Incluso hemos hecho un llamado a la sociedad civil, más allá de Petro, porque es que esto no es una decisión que tome un individuo, por mucho poder que tenga. Es una decisión que debe tomarse en el marco del conjunto del pueblo colombiano. Donde deben realmente, este es un debate que tenemos que dar con los empresarios, con los ganaderos, con los industriales. Porque aquí es donde estamos hablando, es de qué, o sea, para qué queremos este país, para que haya un desarrollo. Y eso, igual, si vamos a sentarnos a hablar con los ganaderos, no es solamente con los que están allá arriba, ¿cierto? Con un Fedegan, con un Avdegan. También tenemos que sentarnos con los pequeños productores. También tenemos que mirar los pequeños. También debemos mirar hacia dónde realmente debe ir el desarrollo del país. La pregunta sería, ¿qué país queremos? Y yo estoy claro de una cosa. En muchas cosas, con otros sectores, que incluso, como tú misma lo decías en muchas ocasiones, tú puedes ser una persona que es catalogada como contradictora nuestra. No, enemiga incluso, puede decirlo. No, no, sí, pero es la forma en que tú misma te denominan. Nosotros no te vemos como un enemigo. No, enemiga me refiero porque es que yo no entiendo un grupo armado. Pero eso no importa porque no es mi opinión la que importa, sino la suya. Entonces, ¿qué pasa? Que igual, hemos, en el transcurso de la guerra y en el transcurso del desarrollo de este país, hemos encontrado con muchos sectores industriales, comerciantes, productores, estudiantes, con todos muchos sectores, en las barriadas, en las veredas, que hay un debate necesario para este país, que no se ha dado. Y que no es, porque ese fue otro gran error, convertirnos en vanguardistas. Nosotros no somos vanguardistas. O sea, no tenemos la verdad. Construimos. Ya, pero... Pero sí tenemos que sentarnos a dar con el país. Con el país. Estamos en 2021. Desde el año 64. Es decir, es como interminable, ¿no? Es como... Pues se patina porque no se ha salido. Si dentro de 10 años todavía tengo ganas de venir aquí y hablamos... Y a lo mejor en 10 años nos tomamos el poder. Pues... Podría ser. Pues, de luz, no sé. De todo hay en la viña del Señor. Bueno. En todo caso, gracias por atendernos. Y no le puedo desear suerte, lo siento. No. Solo, hombre, no le deseo mal, pero suerte tampoco. Porque suerte es malo para Colombia. Entonces, pero gracias de todas formas por dar sus opiniones, porque la gente quiere saber quiénes son ustedes. Punto. Lo que yo opine importa cero. Es lo que ustedes opinen y que la gente ya, cada uno que se haga su... No, y le invitamos a que este debate se abra. Y es entre contradictores que tenemos que hacer el debate. Porque traer a los que nos aplauden, a los que nos dicen que nos ven bonito, pues es... no tiene ningún sentido. No lo reclutan. No, no, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido venir aquí a echar flores. Porque eso no permite realmente el desarrollo. Es entre los contrarios que tenemos que sentarnos. Hombre, mi sueño sería que dentro de 10 años no existieran ustedes. Es decir, que no existiera un grupo armado. Ninguno. Cero. 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 Ninguno. Yo creo que eso, eso, pues... Para empezar, muchos nos explican por qué estamos. Cómo lo hicimos. Por una sencilla razón. Porque es que nosotros no somos extranjeros. Ni llegamos en meteorito. Ni caímos de la luna. O sea, somos hijos de madres y padres colombianos, salidos de las barriadas, salidos de las veredas. Somos parte del pueblo. ¿De dónde más salimos? Entonces yo te agradezco, Gonzalo, de verdad, pues. Que este debate sea el inicio de muchas cosas que tendrían que presentarse en este país. Que es necesario. Yo creo que esas representantes y esos que se indilgan a sí mismos la representación a nombre del pueblo. Pues habría que mirar, ¿no? Si son más bien carroñeros o parasitarios que realmente se alimentan, ¿es de qué? De la violencia y la guerra. Yo voto en blanco, así que a mí no me mire. Usted la vale, yo voto en blanco. Muy bueno. Gracias. 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 Gracias.